Acá vamos, mira bueno, vete para allá Vete para allá, no es que vete a piscar porque mis manos cuando Mis manos cuando, mis manos cuando Y luego con su almorón y todo Empacar Miren gente, ya no va quedando nada en los ojos ¿Cómo andamos Leti? Bien, ¿dónde vas usted? Bueno, también ahorita, ahorita temprano andamos bien Eso sí No, no más está dentro todo Y pues yo pienso que todos, todos Somos humanos No, pues sí, imagínense Bueno, somos robots que a todo amable le damos las 24 horas Leti No, pues sí Ay, yo creo que hasta el robot se cansa, hombre Hasta los robots se cansan Pero fue a rechinar los pinches discos de tanto caminar ¿De qué lado viene esta cuadrilla? En el otro bloque ¿De qué lado viene esta cuadrilla? ¿Veis que esta R15 que estronó ahorita? ¿Le falta una aceitada, no? ¿Hay que darse, gana? Aquí traigo un vomito de aceite De lubricante De lubricante Tampoco se la van a echar ¿Se alcanza? Oso Deja que vuelva a rechinar A ver si no A ver si no A ver si rechines la bisagra Caja de muerto Algunos centímetros más tarde ¡Vingadera! Deja la uva, hijo Vente ¡Vente ya para que te vengas a empacar! Voy a empacar ya porque ya metí mis bandejas a los perros ¡Está más fácil empacar que piscar! ¡Neta me lo juras! Creo que ahora que estoy empacando como que Me la llevo más sin gol Vamos a cambiar uno por uno los diez ¿Por eso no? Sí Sí Sí, porque Guarujano miraba que tú salías como si nada Y yo bien cateado Y yo, y yo parece que traigo asma Antes de no me echaste la canción acá Dice Pobre ¿Cómo se llama? ¿Cuál? La canción esa La de Pobre Gato Pobre Gato Aquí Ahorita Que tengo que empacar Ahorita ando de empacador Ahorita Dice mi vieja que cambiáramos los papeles Porque los repos son nomás Chingo en empacar Aquí estoy poniendo todo esto Ahorita van a ver, ahorita les muestro A lo mejor no les muestro Porque me va a dar pena El primer día Habían empacado otros años Ah, veremos qué sucede Estoy un poco nervioso Pero Dejen que agarre conmiencita ¿Tú qué dices? Ah, sí ¿Tú qué dices mi amor? Mueve las manitas Bueno, quiero uva Quiero uva No quiero No quiero fallas Mueve las manitas Las agarras Como si Me hubieras una pinche pluma Y yo me voy a meter Iba a piscar Ya llena de son la pescadora Venga Bueno Bueno, parece que allá viene. Aquí me esperaba, iba a ayudarle, pero me salió fogona para pescar. No, profesora, me tocó a mí bajar. Y para que mire que no es lo mismo. ¿Cómo te sientes piscando? ¿Quieres que hicimos cambios de por vida? ¿Me quieres ver la cara de estúpida? No, de por vida no, pero por un día y un día. ¿Está en tu empacador estrella? ¿No crees que cantan malas las rancheras? Ay, qué pegas a los pendejos aquí. Mira. Antes dices que no levantas con un dedo. A ver, a ver, deja la calidad que piscas. Aquí entre la cámara y entre mis ojos. Está perfecto. Será perfecto. Ahora sí, a mover las manitas, pues. Que se armen los pinches chingadasas. Pues ya, tú déjame a mí. Te cae aquí en su jale. Yo ahorita... Cuenta ya empatea. Estas chingaderas, al menos de un cantar yo las des... Este... Desaparecen. Y no soy brujo. A ver, pues. ¿Cómo empatea? Es el camarada que viene ahí, este... Pues ahí se la pasa caminando para lo que hace falta. Pero ahí anda, como que era. Ahí anda, echándole ganas. Vino a traer... Vino a traer... Él les paga a los troqueros. Vino a traer su cheque. Vino a traer el cheque a los troqueros. Mira. Es el mero mero. ¿De cuánto es? Es el mero mero. ¿De cuánto es? Mil seiscientos. ¡Ah, hay mil seiscientos! ¡No creo! ¡Y cientos, fíjate! No, más en cuatro paletas. ¡Ay! Es el chalequito, es el que... Un saludo para Explorando California. Este viene siendo el junior. El hijo del mero jugadón aquí. ¡Andale! Es el junior. Es el que paga. ¿Es el que pago? Los platos rotos. Acá vamos. Mira, bueno. Vete para allá. Vete a piscar porque... Mis manos cuando... Ya ponte para la mano. Mis manos cuando... Mis manos cuando... Mis manos cuando... Mis manos cuando... Mis manos cuando hay gente mirándole... Se ponen pendejas. ¿Qué? ¿Tú? Tortillas y todo eso. ¿Quién no vas a ver este dada? ¿Quién lo vas a ver? Como que te tiemblan mucho las manos. Es que la cámara... Lo estás mirando millones. ¿Ya estás grabando? Hay muchos ojos. ¿Me ponen nervioso mis ojos o la cámara? Dile que no le vaya ni una podrida, ¿eh? Porque pinta. Pero pues... Es que como yo... Este... Tengo una piscadora que nunca había... ¿Piscado? ¿Nunca había piscado? Oye, pues va a... Oye... La la avienta a todos. Todo bien. Ahí estira. Ahí está. Abra la prima. Dígale, dígale. Porque no llevan ni una afuera. ¿Quién? Sí. Pues ya te la llevaron. Acaban de llevar. ¿Cuántas se llevaron? Se llevaron 82. No lo sé. Tú dime. ¿Dónde eres? Se llevaron 82. ¿Ves yo, Juani? 82 cajas de las piernas donde iba ahorita. ¿Cuántos días? En ellas, estas horas, apenas me han recogido como 40. ¿Eh? ¿Pero cuántos días fue? ¿Eh? ¿Cuántos días? Cabrón, los cuatro ya hemos tenido trabajando apenas horas. Empecé el piscador. Ahí está. Ahí queda. Aquí ya puedo. Aquí ya puedo. Aquí ya puedo. Aquí no puedo. Aquí ya quedé. Aquí ya quedé. Sí. A bajar la mallita. ¿Estuvo ya? Sí. ¿Cuál es? ¿Me llevo la paca? ¿No vas a dar lista y no? Cuidado, cuidado. ¿No vas a dar lista y no 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 vas a dar lista.